En la Casa de Internet de Latinoamérica y el Caribe, confluyen las principales organizaciones que en forma activa y atendiendo diferentes aspectos del funcionamiento de la red, promueven Internet como un instrumento concreto al servicio del desarrollo de la región. Un espacio de encuentro, de trabajo permanente, de búsqueda de sinergias para que organismos con elementos comunes puedan propiciar una función más eficaz y con mayor impacto. Realmente el modelo donde estamos todas las organizaciones en un solo espacio físico es único en el mundo. Somos ejemplo ante otras regiones de lo que estamos haciendo acá. Los beneficios van desde lo más simple hasta aspectos más trascendentes. Nos propicia espacios de colaboración, entonces la posibilidad que tenemos de interactuar con estas organizaciones, de trabajar para el desarrollo de nuestros objetivos mutuos y la efectividad con la que se llevan a cabo esos encuentros y esos proyectos son uno de los beneficios que encontramos en este espacio de colaboración. Aquí trabajan más de 40 personas de nacionalidades diversas provenientes de países como Argentina, Bélgica, Canadá, México, Paraguay, Uruguay y Venezuela, habituadas a ofrecer sus servicios y a atender a la comunidad en los cuatro idiomas de uso más extendido en la región y en el continente, inglés, francés, español y portugués. La casa alberga, entre otras organizaciones, a LACNIC, el Registro de Direcciones de Internet para América Latina y el Caribe, entidad fundada en el año 2002 para liderar un espacio de colaboración y articulación de iniciativas para el desarrollo y estabilidad de Internet en la región. Las funciones de LACNIC son administrar los recursos numéricos de Internet para la región. Las políticas bajo las cuales administramos esos recursos se hacen de manera colaborativa. A través de la participación de cualquier persona interesada en generar estas políticas, en generar estos mecanismos, la posibilidad de que pueda participar cualquier entidad interesada en este proceso del mundo genera una diversidad de ideas muy interesante y es también uno de los aspectos innovadores de lo que hacemos en LACNIC. El proceso participativo de generación de estas políticas es abierto, es público, es transparente y basado en el consenso. A través de espacios en línea, espacios físicos, encuentros cara a cara, hace del proceso de administración de los recursos un proceso mucho más interesante. También está presente Internet Society, una organización fundada en 1992 por los pioneros de Internet para asegurar el desarrollo, la evolución y el uso abierto de Internet para el beneficio de todas las personas alrededor del mundo. Nosotros trabajamos cooperando con los diferentes actores que están involucrados en el desarrollo de Internet, desde la academia, el sector privado, los gobiernos, para promover una mejor Internet y un mayor uso de Internet, una mayor expansión de Internet. Otro lugar lo ocupa la red de cooperación latinoamericana de redes avanzadas CLARA, que desarrolla y opera una red de telecomunicaciones para la investigación, la innovación y la educación de América Latina. Nuestro objetivo es, a través de esa herramienta, también, como fomentar la integración del mundo académico en América Latina, apoyando a comunidades de investigadores en la región y conectando a esas comunidades con los otros continentes. ICAN fue fundada en 1998 como asociación sin ánimo de lucro y su misión es asegurar que Internet sea segura, estable e interoperable. Para ponerse en contacto con otra persona a través de Internet, es necesario escribir una dirección en su equipo, ya sea un nombre o un número. Esa dirección debe ser única para que los equipos sepan dónde pueden encontrarse. ICAN coordina estos identificadores únicos en todo el mundo. Sin dicha coordinación, sería imposible tener Internet a nivel mundial. Estar en América Latina es parte de la estrategia de ICAN de internacionalización. ICAN ha decidido no esperar a que los distintos actores participen de este modelo, sino ir a las distintas regiones y acercarnos más a ellos. Estamos muy contentos y muy entusiasmados de poder colaborar con las distintas organizaciones, toda vez que al estar aquí bajo este mismo techo, podemos compartir proyectos, experiencias y lograr sinergias que se requieren para el desarrollo de Internet en América Latina. También trabajan en este lugar LAC-TLD, la asociación que agrupa a los administradores de dominios de país de América Latina y el Caribe, y coordina políticas y estrategias de desarrollo de los nombres de dominio a nivel regional. EcomLAC EcomLAC tiene por misión el desarrollo de Internet en América Latina y el Caribe. Para llegar a cabo este fin, realiza eventos anuales para legisladores y funcionarios del área de las TICS para debatir avances tecnológicos y los marcos regulatorios que emerjan. En 2015, EcomLAC ha lanzado al mercado un nuevo dominio genérico de nivel superior, el punto LAT, para brindar a la comunidad de la región y a los latinos en otras partes del mundo una opción para identificarse como tales en Internet. EcomLAC también ocupa posiciones de liderazgo en los principales foros regionales y globales donde contribuye activamente al desarrollo de Internet. ACIET es la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones con más de 30 años de historia. EcomLAC está conformada por empresas públicas y privadas del sector de las telecomunicaciones que operan en los países del continente americano. Tiene como principal objetivo el poder contribuir al diálogo público-privado para acercar a la región, acercar a América Latina hacia el cierre y la brecha digital y hacia la sociedad de la información para que todos los ciudadanos de la región puedan estar conectados y maximizar su uso de las nuevas tecnologías lo cual lleva a un importante beneficio socioeconómico para toda la región. Participa en consultas públicas, en audiencias, saca estudios, genera eventos y tratamos de estar presentes en todos los ámbitos donde se discuten estos temas tan relevantes que son nuestro foco de atención. ACIET ha lanzado el año pasado también un centro de estudios que se llama el Centro de Estudios de Telecomunicaciones de América Latina que tiene como objetivo el incrementar el nivel de debate de políticas públicas en América Latina aportando a través de este centro estudios, papers, documentos, análisis económicos y técnicos sólidos y debidamente fundamentados que ayuden a diseñar y a evaluar las políticas y a conducir a la región hacia el objetivo de cerrar la brecha digital. LAC y X, Asociación Latinoamericana y del Caribe de Operadores de Puntos de Intercambios de Tráfico de Internet entidad creada para fortalecer la interconexión regional. De esta manera, Montevideo pasa a convertirse en sede de las principales organizaciones continentales en la materia reunidas en un edificio de características únicas. Un lugar de encuentro permanente para la colaboración y articulación de esfuerzos en beneficios de la región.